Han sido miles los jóvenes que han salido a las calles a manifestarse en mi país a favor de una causa noble, grande, hermosa. Nuestro gobierno ha compartido y comparte siempre de garantizar algo tan simple como educación de calidad para todos, educación gratuita para todos aquellos que lo requieren, financiamiento adecuado para todos los demás, de manera de lograr el sueño que ningún niño o joven con talento se quede fuera de la educación superior.